Nos metemos ya en el segundo bloque de Diario 35, aquí en Sonda TV. Como ustedes ven, estamos con visitas acá en el piso. Estamos con Simonette Sattler, que ha venido a visitarnos. Nos va a contar de un proyecto muy importante en el que están trabajando, en el que están precisamente abocados. Así que la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Simonette? Hola, buen día, Omar. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Contame, veo que tenés acá. ¿Qué es eso que tenés en la mano? Acá tengo una botella de amor, se llama. Botella de amor. Sí. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué esa denominación? Este nombre es el nombre de una fundación que se llena una botella de amor, que se encarga de recolectar estas botellas y hacer parques para regalarle a gente carnes, o sea, a niños, a base de materiales ecológicos. O sea, en este caso, madera plástica sería. Madera plástica. Sí. Está bien. Bueno, esto tiene una finalidad. Claro. Nosotros somos, mi hermana y yo somos propietarios, las fundadoras de Masla Green. ¿Tu hermana? Mi hermana se llama Geraldine. Geraldine. Geraldine y yo creamos Masla Green, que es un proyecto que tiene como fin la elaboración de productos vegetales sin aditivos químicos ni compuestos sintéticos. Y además tenemos un local de comercialización, de venta de productos naturales. Bueno, y siempre nos ha preocupado mucho el tema del medio ambiente, o sea, nuestra empresa trata de ser de triple impacto, económico, medioambiental y social. siempre tratamos de cubrir con todos estos aspectos y, bueno, hemos organizado una movida sustentable con emprendedores locales que hacen productos con estos materiales recuperados. Claro. Cartón, vidrio, plástico, papel, textil. Además, Masla cuenta con un punto de reciclaje que está puesto por medio ambiente para que la gente lleve ahí, son esos tachos grandes, esos contenedores azules, todos los desechos limpios y secos, vidrio, cartón, plástico, textil. Bueno, nos hemos unido, hemos hecho una alianza con un montón de emprendedores que hacen todos sus productos a base de materiales recuperados y vamos a armar una movida el día 25 de este mes, en donde vamos a estar recolectando toda la botella de amor, que al fin de esta botella nosotros estamos alargando una campaña que queremos que sea masiva, porque la idea es juntar 18 toneladas de botellas de amor. 18 toneladas. Sí, serían 36.000 botellas para que las podamos canjear por un parque ecológico, o sea, de hecho, a base de madera ecológica. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno. Así que convocamos a la gente que se une a llevar su botellita. Y ese, ¿a quién va a estar destinado? Y bueno, la idea es regalárselo al Club Atlético de Independencia, que es un club que nosotros siempre ayudamos, colaboramos con ellos, que participamos en cada evento que nos necesiten, y que le da de merendar a más de 100 chicos todos los días. Entonces, queremos además regalarles algo para que los chicos también tengan un entretenimiento, y bueno, también aprendan a valorar lo que es el medio ambiente. Claro, el Club Atlético de Independencia de Causete, ¿no? De Causete, sí. Más de 100 chicos, mirá qué importante. Sí, sí, sí. O sea, que van a cumplir una doble finalidad. Claro. Y además apoyar a las economías local, ¿no? Porque, bueno, participan, hecho bolsa, que hacen unas billeteras hermosas a base de bolsas, de todas las bolsas que nos dan. Después estaban hábiles en dar origen, que recuperan textiles, planos de arquitectura o técnicos para hacer la moldería, hacen prendas con tintes naturales. Después está Cataros, que es una empresa de limpieza sustentable. Y Pruxy, que hace lápices. Todo eso lo hacen con papel. Y también papel planta, que hace tarjetas, bombas, también tiene una finalidad ecológica. Bien. La gente en común, yo, ¿cómo puedo aportar, cómo puedo colaborar? Bueno, recibimos cualquier tipo de colaboración. Estamos armando un contenedor para que la gente vaya a llevar la botella ahí, así que también estamos con esos insumos. Necesitamos sí o sí una empresa de transporte. Aprovecho para pedirse a alguna empresa de transporte que quiere auspiciar esta movida, ayudándonos a transportar las botellas a Buenos Aires. Y, bueno, en nuestro Instagram ustedes se pueden meter y está el instructivo de cómo se debe llenar esta botella. Esta botella debe ser llenada con saché de leche, toda clase de plástico, el cartucho de la lapicera, cepillos de dientes. No tiene que llevar papel, no tiene que, perdón, metal, no tiene que llevar, tampoco papel, no tiene que llevar pilas, solamente plástico, para que sea funcional y cumpla el ciclo, ¿no? Eso es lo que tiene adentro esa botella. Eso son todos los envoltorios de comida, saché de leche, el paquete de galletas, los fideos. Esos plásticos no se reciclan y, bueno, metiéndolos acá, le podemos dar una buena finalidad. Mirá qué bueno, ¿no? O sea que yo en mi casa, por ejemplo, todos esos papelitos, en lugar de tirarlos al tachito de la basura, los puedo colocar en una botella plástica e incluso facilita un trabajo de ustedes y los llevo después al contenedor, ¿no? Claro, los acercas por Más Lagrín, Libertador y Ameguino. Qué bueno. Bueno, me gustaría que des a conocer las redes sociales para que la gente que quiera hacerlo se contacte con ustedes. Bueno, nos pueden contactar por Instagram o Facebook a Más Lagrín y también pueden acercarse por ahí de 9 a 13.30 y 17.21. Qué bueno. Y el sábado 25 del 9 es donde vamos a estar haciendo la recolección, recibiendo todos estos... Porque tenés la basura, es cuando la tirás sin ningún tipo de gestión y si no la podés transformar en un recurso. Si la gestionás, la llevas limpia y seca en un contenedor, eso se le puede dar un ciclo sin fin y ayudamos al medio ambiente. ¿Cómo estamos en ese aspecto los sanjuaninos? ¿Hemos avanzado, hemos tomado más conciencia que antes de cómo tratar los elementos reciclables? ¿Hay más gente que lo hace a esto de clasificar los materiales para reciclar y todo lo demás? ¿O seguimos siendo un desastre como toda la vida? Es muy bueno que me preguntes eso. Bueno, en realidad nosotros ahí en Más la vemos que hay gente con mucha conciencia y siempre tratamos de explicarle que... Porque arrojar, por ejemplo, un helado o algo orgánico a ese basurero, a ese contenedor azul, hace que la basura que esté ahí o los desechos no sirvan para ser reciclados. Claro. Se contaminan. Lo bueno de San Juan es que tiene una política de gestión de residuos, podría ser mejor aún, pero se gestionan en el parque, por eso es tan importante separar la basura, los desechos, lavarlos y dejarlos, o sea, tenerlos limpios y secos y llevarlos a esos contenedores, porque en el parque de tecnologías ambientales gestionan la basura, separan la gente, separan lo que debe ser orgánico, lo que se puede degradar de una manera natural a todos estos plásticos. Entonces facilitamos un montón el trabajo de ellos. Entiendo que había una intención justamente desde ambiente, coordinar con los municipios, con todos los municipios para que se coloquen contenedores y todo esto y darle mayor importancia a esto de que la gente ya saque clasificada los residuos de la casa y esto va a facilitar todavía un mejor aprovechamiento, ¿no? Claro. Sería muy bueno que se pusiera de una manera más fuerte o con algún tipo de sanción o algo para que la gente ya se acostumbre a clasificarlos en su casa. Eso serviría un montón. Bueno, y ustedes, lo bueno es que ustedes están en eso, están trabajando con eso, con tu hermana, se han abocado directamente a esa tarea, ¿no? Sí, no, nosotros tenemos, hemos empezado a armar una pequeña fábrica de alimentos propios, bueno, pero desde que empezó Masla, que ese es el origen de Masla, la producción de alimentos propios de origen vegetal, sin aditivos químicos ni compuestos sintéticos, nos preocupamos mucho por el tema del medio ambiente y del packaging de los alimentos porque se le trasladan las sustancias químicas que tienen los plásticos a los alimentos, entonces es muy importante, si bien por razones de salud pública uno debe cumplir con ciertas pautas de envasado, bueno, es importante también ser consciente del destino que se le da a ese envase. Totalmente, que bueno que gente joven como ustedes esté con este tipo de emprendimientos y que además brindan no solo el beneficio de reciclar, sino además de concientizar, que también por ahí muchas veces no lo medimos y es mucho más importante todavía. Sí, por supuesto, todo empieza, nosotros tenemos un hashtag que se llama Conciencia Masla, todo siempre lo tratamos de hacer con un mensaje de conciencia, ya sea en la alimentación, en el desecho, en el residuo, en el medio ambiente, siempre estamos pendientes de eso. Simónel, qué bonito nombre. Gracias. Lo que quieras agregar, por ahí. Bueno, nada, somos puntos de acopio de esta botella de amor, nos pueden visitar por Masla Green de 9.30 a 13.30, seguimos en el Instagram y de 17 a 21 y los esperamos el 25 del 9 en la movida sustentable, van a estar todos estos emprendedores exponiendo, además recibiendo cartón, papel, textil, plástico, la botella de amor, sus productos hechos a base de materiales reciclados. Bueno, y si hay alguna empresa que le interese, seguramente va a... Bueno, ojalá, sí. Para que les pueda colaborar con el traslado, ¿no? Que nos ayude, sea auspiciante y nos ayude a transportarlas a Buenos Aires. Claro, bueno, todo el éxito del mundo. Muchas gracias por invitarme y ayudarnos a difundir. Y cuando quiera estamos a disposición porque realmente son causas muy nobles, lo decía recién, con doble objetivo, ¿no? Y eso hay que destacarlo y hay que hacerlo conocer, además. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Simonette Sattler, entonces aquí con nosotros contándonos de todo esto con lo que están trabajando, que es tan importante para la ecología de nuestra provincia y el mundo. Tenemos que establecer una pausa muy breve, muy cortita y ya volvemos con mucha más información aquí en el Diario 35 en Sonda TV.